Hola, ¿qué tal? Soy yo, Emiceli Hernández, corneador estatal para el mejoramiento del zoológico Miguel Álvarez del Toro. Quiero hablar de algunas acciones favorables al ambiente que deberíamos tener en mente como algo de nuestros buenos propósitos para el próximo año, y es el no adquirir fauna silvestre como mascota. Nunca podemos darle las condiciones de vida adecuadas a un animal de este tipo. No compremos fauna silvestre. Al adquirir una especie silvestre, nosotros contribuimos al desequilibrio ambiental. Les mando un abrazo muy afectuoso y mis mejores deseos para el 2020.